Bueno, Sandra, renovando la experiencia del Club de Ciencias ya en funcionamiento con los chicos, los vemos acá súper entusiasmados trabajando. Sí, sí, es una actividad que les fascina, nos fascina a todos, nos fascina a nosotros también los grandes. Así que es una experiencia hermosa que en esta segunda etapa, porque esta es otra etapa de la colonia de vacaciones, esta está avalada por el Ministerio de Producción de la provincia y la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto con el gobierno de la ciudad de Ceres, que brinda todo el espacio para el desarrollo del Club de Ciencias y los profesores. Así que es una experiencia que ahora estamos ampliando de 6 a 17 años. El lunes y miércoles tenemos el grupo más grande a la siesta, que va de 10 a 17 años. Así que es una experiencia fascinante. ¿Los cupos ya están completos? ¿Cómo se va a manejar eso? ¿Hay alguna lista de espera, digamos? En estos momentos lo de 6 a 10 años está en completo, pero bueno, si hay alguien más que quiera venir, siempre le hacemos un lugar. Y donde todavía tenemos espacio es de 10 a 17 años, así que están todos invitados. Igual lo que estamos haciendo ahora es dándole unas planillitas para que se anoten y para poder convocarlos en la tercera etapa. Y en el caso de que sea demasiada la demanda, una vez que todos se enteren, quizás existe la posibilidad de ampliar los turnos, de dar más clases o tener otros grupos. Claro, por eso la idea de tener las planillitas y quienes también todavía no se hayan anotado que se acerquen, que pregunten y vemos, pero esto llegó para quedarse. Es el Club de Ciencias Ceres, o sea que se va a dar durante todo el año. Por ahí la complejidad que tenemos este año especialmente son los horarios de las escuelas. Con las extensiones por ahí nos queda poco tiempo, pero lo vamos a ir acomodando de acuerdo a las posibilidades de los chicos. Lo importante es que estén y que participen y que disfruten y que aprovechen esta propuesta. Bueno, Sandra, comentanos vos, como seño, ¿cómo los ves a ellos frente a las propuestas que tiene el Club de Ciencias? No, no sabés la cantidad de operaciones mentales que se ponen en juego en esto que vos ves que es jugar, pero jugar a través de la robótica implica matemática, lengua, ciencia, tecnología, implica un montón de áreas que sin darte cuenta las estás trabajando, porque después las robotitas uno puede aplicar que esas vayan respondiendo a órdenes que uno le vaya dando del área de la que uno quiera trabajar. Puede ser lengua, matemática, ciencia, astronomía, lo que se te ocurra. Así que es tan amplio, tan que lo estamos experimentando nosotros junto a ellos, que es fascinante. Sí, hay que decir, estas robotitas ya se encuentran dentro de las escuelas, en el nivel inicial de las escuelas, pero están trabajando con una robotita cada 10 alumnos. ¿Acá cada uno o por lo menos la mayoría va a tener la suya o va a trabajar? Sí, lo que pasa es que tenemos la posibilidad nosotros de manejar la cantidad de alumnos, de chicos, de niños, y entonces en estos momentos tenemos de este estilo 6, de las otras 2, y los Cubro, y que bueno, eso es algo fascinante porque le dan la forma que ellos quieren, lo van encastrando. Cada Cubro tiene su función, unos tienen música, los otros tienen luces, los otros hablan. Es algo fascinante. ¿Cuánto va a durar el club? ¿Va a estar todo el año abierto? ¿Va a ser para la misma corte? ¿Va a tener un lapso de tiempo para ir cambiando a los chicos? No, no, no. El Club de Ciencias tiene vida propia, tiene estatuto propio. La idea es, arrancamos ahora y llegó para quedarse, o sea, es todo el año y todos los años, porque es algo que nació y hay que mantenerlo con vida. Y bueno, obviamente que la vida se lo dan los chicos. Aprovechando la visita, Sandra, te vamos a preguntar también por las distintas actividades que se pueden realizar aquí en el punto digital, porque ya está todo habilitado. Todo habilitado, todo lo que es el sector de juegos, que están las Xbox, el sector de cine, que hemos recibido el equipo de sonido, o sea que ahora ya está completo el cine y se puede disfrutar de él. Así que son actividades que vamos a ir desarrollando. Eso sí, lo vamos a desarrollar ya. Ya tenemos que ponerlo en marcha y abrirlo a toda la comunidad. Es para que toda la comunidad lo disfrute. Con el cine, por ejemplo, ¿cuál va a ser la dinámica de trabajo que se va a proponer? La idea es los fines de semana abrirlo a distintas propuestas por edades, por ahí quizás hacer cine para niños, para jóvenes, para adultos, para adultos mayores. Entonces esa es una propuesta que vamos a abrir ahora a partir de marzo, abril, a más tardar. Las salas están todas equipadas con aire acondicionado, frío y calor, o sea que también no dependemos de una temperatura. Está todo equipado de la mejor manera posible para que todos disfruten. Y la sala de juegos también, la misma pregunta, ¿cuál va a ser el mecanismo de trabajo? La sala de juegos es abierta en el horario que está el punto abierto, que es de 8 a 1 de la tarde y de 2 a 8 de la noche. Así que los esperamos. Eso ahí en las Xbox, yo particularmente no tengo mucha experiencia, pero quienes la conozcan y la sepan manejar, está abierta para todos. ¿Eso también va a funcionar? ¿Yo vengo primera hora y me puede ir a última hora? ¿Van a tener un lapso los chicos para quedarse, para estar? Claro, no. La idea es que puedan avisar con antemano, tal día quiero ir, disfrutar de esta propuesta. Entonces, bueno, uno los espera, los recibe con el aire acondicionado prendido, con todo ya en marcha, ubicado y bueno, esa es un poco la propuesta. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para comunicarse con el punto digital? Bueno, la dirección la conocemos todos, pero si hay algún número de teléfono o si tienen que venir hasta acá. No, no, es el 3491, o sea, es un teléfono fijo, 421-990 y si no, se acercan y ya podemos. Si no hay nadie usándola, pueden ya usarla en el momento, no hay problema.